Bienvenido a la primera entrega de los Premios Cóndor. Gracias. Aparte, ahora, como que siempre se premió el cine y ahora las series. Sí. Esto es increíble, y vos sos parte de la primera entrega. Bueno, muy bien. Tiene que ver con la ampliación y con... Hay cambios de consumo de parte del público y me parece notable que también en términos de reconocimiento y de premios también se pueda abarcar más. Las series hoy tienen mucho que ver con el cine. Particularmente comparten no solo el público, sino también comparten los técnicos, los actores, el público. Así que, nada, es un premio, es un reconocimiento necesario para todo el engranaje de la industria. Está nominado por Terapia Alternativa. Sí, como mejor actor por el ISEO. De comedia. Sí. Porque siempre tenemos roles dramáticos, ¿no? ¿Cómo es el Benja comediante? Bueno, tiene que ir al teatro. Tiene que irme a ver al teatro. Es un éxito. Sí, sí, está. Hola. Nos está yendo muy bien. Para mí ha sido un proceso súper lindo, intenso, difícil. Por lo de mi papá este año, pero la comedia está claro que es sana, la comedia hace muy bien. El teatro sana. Y no solo como actor, sino que al público, por todo lo que pasa. Es muy lindo. Benja, sabemos que también estás filmando La Voz Ausente, que está basado en el libro de Rolón. Volvés con este personaje. Sí. ¿No? Porque antes tuviste Los Padecientes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va ese rodaje? Bueno, espectacular. La verdad es un thriller muy bien hecho, dirigido por Gustavo Hernández. Estamos contentos, estamos con una dedicación y un preciosismo único y con ese libro que es tan inspirador, ¿no? Un libro que no solo ha sido un best-seller en la Argentina, sino que tiene todos los elementos para transformarse en un thriller psicológico espectacular. Benja, y cada papel que estás haciendo, estamos descubriendo que sos un actor impresionante. No solo en la comedia, en el drama, tenés un crecimiento impresionante. Bueno, los años nos pasan en vano. Y el capital humano, por supuesto, que va sumando a lo que uno puede interpretar y compartir, en este caso, con los personajes que uno compone. Estuvimos viendo también que estuviste con tus hijos en el set de La Voz Ausente. ¿Cómo es compartir con ellos tu trabajo? Siempre los llevo, no es una novedad. Siempre están conmigo, me acompañan al motor, como al set, que es algo que me apasiona, me gusta. Y que vayan de chiquititos entendiendo qué se trata esto y que puedan también dimensionar lo que hace el papá con tanto amor y sacrificio. ¿Proyectos Benja para el 2023? Me imagino que un montón. Sí, sí, gracias a Dios, después de la pandemia se activó muchísimo esto. Así que estamos contentos, vienen tiempos para filmar de enero, febrero. Tengo unas pequeñas vacaciones, pero bien, bien, la verdad que... Las plataformas llegaron para quedarse. Enhorabuena. Enhorabuena, con una calidad impresionante que le será al público, ¿no?, en los productos. Sí, así es, impacta finalmente en el público. Así que felices, contentos y ya van a tener sorpresa. Bueno, Benja, muchísimas gracias a Romperla, que lo mereces todo, ¿eh? Genio, gracias.